Si cuando miras, no ves más nada que tu propia vis Y cuando escuchas, solo te habla lo que hay dentro de ti Esa es tu mente que ya no, ya no te deja abrir Si ya no pueden, es cosa simple soy hacer Y los perfumes que en el bosque no te hacen vivir Como una flor que nace en tu alma que tienes que dejar abrir Tienes que querer ver un poco más allá Tienes que poder creer que todo ya no se acabará Si lo que pides, ningún motivo tiene hoy para ti Y lo que canto puede ser que algo puedas sentir Es que no puedes compartir, no puedes decir sí Tienes que querer ver un poco más allá Tienes que poder creer que todo ya no se acabará Tienes que poder creer que todo ya no se acabará Tienes que poder creer que todo ya no se acabará Tienes que poder creer que todo ya no se acabará Tienes que poder creer que todo ya no se acabará Tienes que querer ver, un poco más allá, tienes que poder creer, tu apoyo ya no se acabará. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video